Muchas gracias, presidenta. Señor Lendakari, seguimos esperando. Seis meses después de que su grupo asumiera realizar un plan de empleo para la Administración vasca, no tenemos noticias del plan. Seis meses después de que compartieran el criterio que trajimos los socialistas al Pleno sobre que hay que organizar el empleo público a medio y largo plazo para garantizar la prestación de los servicios públicos, desconocemos todavía cómo quieren hacerlo. Seis meses después de que aceptaran analizar las convocatorias de OPEX en este 2014, solo costan anuncios de última hora, en algún caso de difícil materialización en el presente año, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, y en otro simplemente se ha dejado pasar el ejercicio. Es más, hoy se le ha pedido por parte de mi grupo, por parte de los socialistas vascos, al señor consejero de Salud que concrete cuando van a convocar la OPE de Sanidad que acaban de anunciar recientemente en los medios de comunicación y han sido incapaces de concretar para cuándo. No han contestado simplemente a la pregunta. Medio año después, lo que sí hay es conflictividad en el sector público, anuncios de movilizaciones, unidad sindical para reprocharle a este Gobierno su gestión en esta materia y menos trabajadores estables, porque las jubilaciones e incapacidades no se están reponiendo. Y sabemos que hay limitaciones por parte del Gobierno central, sí. Ya conoce que nosotros queremos superar estas limitaciones y les hemos pedido que negocien con el Gobierno de España mejorar la actual tasa de reposición, que está ahora en el 10%, porque el nivel de interinidad en nuestra Administración es superior a la media española. Le hemos escuchado quejas reiteradas por falta de disposición del Gobierno de Rajoy para escuchar al Gobierno de Euskadi. En el verano fue una constante mediática las cartas del lendacari a Rajoy pidiéndole verse con él. Y lo consiguió en septiembre. A nosotros nos parece muy importante la interlocución entre ambos ejecutivos. ¿Estaba en esa agenda de preocupaciones del señor Ukuyu el asunto del empleo público? No lo sabemos realmente. Pero tampoco parece que haya sido preocupación para el departamento que dirige el señor Ercoreca. El pasado mes de mayo, a preguntas de nuestro grupo, el consejero admitió una única reunión en noviembre del año pasado del viceconsejero con el secretario de Estado. Y una reunión, al día siguiente, en la Comisión de Coordinación de Empleo Público. Y desde noviembre del año 2013 hasta ahora, no les hemos oído quejarse, ni lamentarse, ni informar en público o en privado de dificultades. Y todo el mundo sabe que ustedes son cuidados a explicar las negativas del señor Rajoy, por lo menos en los asuntos que le interesan al PNV. Esta es, pues, la situación, medio año después del mandato parlamentario. No hay ningún plan de relevo generacional. En 2014, ninguna OPE va a cubrir siquiera el 10% permitido para reponer empleos, el 10% que ya era posible que ustedes y que ustedes lo han desaprovechado. Existe una única convocatoria en Euskadi-Ratiá que, en vez de garantizar la reposición, elimina puestos de trabajo. Los sindicatos, por su parte, denuncian la existencia de menos personal para prestar iguales servicios. Retrasan la culminación de la última convocatoria en Osaquidecha, en el 2011, por una cadena de errores cometidos en ese departamento al reinterpretar las bases de la misma. No hay noticias de ninguna negociación abierta para mejorar las tasas de reposición, dada la alta interinidad en nuestra Administración. Los socialistas estamos muy preocupados. Estamos preocupados porque la eventualidad, la falta de previsión y la nula voluntad de este Gobierno no solo lleva a perder eficacia en la prestación actual de servicios, sino que la condicionará en el futuro. Recordamos los datos esenciales. Tenemos una Administración joven de una media de 53 años y esos empleados se jubilarán, a su vez. Su alto grado de conocimiento de la función pública debe ir transfiriéndose a nuevas generaciones y, a su vez, éstas deben adaptarse a las realidades tecnológicas del siglo XXI. Y, sobre todo, a las nuevas necesidades de los ciudadanos y a la rapidez y diligencia con la que deben ser prestados dichos servicios. Hablamos, por tanto, de necesidades sanitarias que cada vez son más si queremos garantizar el derecho a la salud a todos los ciudadanos en una sociedad que ha conseguido que se viva más años y con más calidad. Hablamos de necesidades educativas que exigen llegar con eficacia a cada estudiante para que los jóvenes vascos acaben una formación moderna, trilingüe y tolerante que les permita estar preparados para la vida laboral. Hablamos de que desde la Administración se atienda con rapidez, diligencia y eficacia a los ciudadanos que requieren resolver cualquier problema. De todo eso hablamos cuando hablamos de empleo público, de planificación y de relevo generacional. Y no se ha dado nada en estos dos años de su Gobierno. El Plan de Innovación Pública que nos ha presentado no fija ni plazos ni objetivos. La Ley de Empleo Público ha soliviantado a los representantes de más de 100.000 trabajadores. Los sindicatos sanitarios han emprendido movilizaciones y aumenta la interinidad en educación porque no se han cubierto la totalidad de las 1.500 jubilaciones registradas. Las limitaciones de Madrid son, por tanto, excusas. Quejarse de Rajoy es pose. Ustedes no han aplicado siquiera los estrictos límites en los que le permite moverse la legislación básica del Estado y los presupuestos generales. Y, de paso, vuelven a incumplir el mandato de esta propia Cámara en la que esta Cámara se aprobó el 10 de abril pasado. Y mi grupo parlamentario, los socialistas vascos, les preguntamos al señor Lendacarí cuál es su plan, dónde está la meditada y consensuada planificación que le reclamaba para hacer viable el relevo generacional. ¿Por qué no ha convocado ni una OPE en ninguno de los servicios esenciales aparte de la dudosa y conflictiva en Radio Euskadi que sirve para destruir empleo existente? En definitiva, ¿cómo piensa el Gobierno cumplir el mandato parlamentario para garantizar de forma consensuada el relevo generacional en la Administración Vasca que mantenga la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos? Nada más. Muchas gracias. ¿Qué recasco? Sánchez Zanderea. Señor consejero, estoy perfectamente informada de las contestaciones y todas las preguntas que se han mandado y que existen en esta Cámara. Y leo la prensa y estoy también perfectamente informada de lo que sale en los medios de comunicación. Lo que le estamos pidiendo hoy es precisamente menos salida a los medios de comunicación y más sacar y aprobar empleo público porque llevamos dos años sin que haya salido absolutamente o prácticamente nada. Y, por otro lado, le tengo que señalar que cuando se ha hecho la pregunta al señor Darpón, al consejero de Sanidad, no ha hecho referencia a ninguna fecha. A lo mejor, si usted dice ahora que es para 2014, pues ahora sí tenemos fecha porque acaba de decir que será para el 2014, pero el señor Darpón no ha hecho referencia a ninguna fecha. Por otro lado, en lo más profundo de la caída económica, el anterior Gobierno convocó OPEX en Sanidad y en Educación. Fuimos casi los únicos en España y, desde luego, las más numerosas. No hubo problema legal alguno y las limitaciones eran exactamente las mismas. Ni con su Gobierno, si con su Gobierno no se han hecho, es porque su Gobierno no ha querido. En la pasada legislatura, las OPEX se convocaron o se aprobaron, da igual, cuando caían los ingresos públicos. Ahora se empiezan a recuperar esos ingresos, entre otras cosas, gracias a una reforma fiscal a la que ustedes se resistieron hasta tiempos no muy lejanos y a la que aún le falta completar con ambición la lucha contra el fraude. Luego, los recursos disponibles no son excusa. Ustedes, incluso, han puesto dificultades a la culminación de una de las ofertas, la de Sanidad, por diversas torpezas, porque se empeñaron en interpretar de otra manera las bases de la convocatoria para adjudicar las plazas y lograron enfrentar posiciones de trabajadores que legítimamente aspiraban a contar con un puesto de trabajo estable en la Administración, mezclando listas de aprobados y suspendidos con experiencia, hasta que el tiempo les forzó a rectificar y cambiando en el último instante las baremaciones, generando incertidumbre de nuevo entre quienes ya tenían una plaza adjudicada que finalmente se les ha retirado. Hoy, se activan movilizaciones en la totalidad del sector público, Administración General, Sanidad, Educación, Erchancha, Radio Escadi, no les puede pillar de sorpresa. Ustedes lo han fomentado porque no han sabido gestionar el diálogo social, ni siquiera en las mesas sectoriales. Solo después del anuncio de una movilización, hacen promesas que no concretan. Y, además, su borrador de ley de empleo público, se carga la negociación colectiva en la Administración. De momento, ustedes deberían haber convocado OPEs en el presente año y no lo han hecho. Eso es la realidad. Y, de momento, ustedes siguen careciendo de un plan a medio plazo para garantizar el relevo generacional. Y, de momento, desconocemos que hayan iniciado conversaciones para superar el 10% de la tasa de reposición. Señor Lendacari, son dos años ya de gestión y, de momento, solo cartas, nada de empleo público.